Tlaxcala Tlaxcala Otro vehículo particular estacionado en esa zona La familia salió proyectada al momento del choque Foto, Sadit González El choque ocasionó que el bebé, que viajaba en el Atos, saliera proyectado y perdiera la vida al quedar sobre la cinta asfáltica Además fallecieron al instante Marisela, de 24 años de edad Quien quedó prensada en la unidad Refugio y Lourdes salieron proyectados y quedaron sobre la cinta asfáltica Arturo P., de 25 años de edad, seguía con vida y tuvo que ser trasladado al Hospital General de Tlaxcala Sin embargo, desafortunadamente falleció cuando recibía atención médica El auto quedó destrozado Foto, Sadit González Algunas de las personas lesionadas salieron de las unidades con la ayuda de habitantes de la zona Y de bomberos y personal de protección civil de Totolac, Tlaxcala y Panotla Los lesionados y heridos de gravedad, hombres y mujeres, fueron trasladados al Hospital General de la Secretaría de Salud y al Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos ubicados en la capital En el lugar, pobladores golpearon Tomás, quien presuntamente condujo de forma imprudente y en exceso de velocidad Elementos municipales tuvieron que intervenir para evitar algún percance mayor y ponerlo a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado En esta nota, tragedia Tlaxcala Puebla muere familia Un bebé carretera Un bebé carretera